Yo soy el muchacho alegre que se amanece contando con su botella de vino y su baraca jugando Si quieren saber quien soy pregúntense lo han cumplido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Con una baraca nueva los quisiera ver rogar a ver si conmigo pierden hasta el modito de andar Eres como la sandía tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Solo compadre ni madre ni quien se acuerde de mi solo la cama en que duermo Se compadece de mi Que con esta me despido Por ya sea un campo verde Aquí se acaba cantando Perdió el muchacho alegre Ay que loco compadre ¿Qué tenemos Cupita?